¿Cómo pedirle al ciego que mire? ¿Cómo pedirle al mundo que hable? ¿Cómo pedirte a ti, cómo pedirte a ti que me ames? Cuando se acaba el amor, se acaba todo, ya ni la esperanza queda viva Solo un maldito estrés, un maldito dolor, que te mata día a día Maldito amor, maldito amor, mil veces maldito Me hiciste muy feliz, pero muy feliz Y hoy te maldigo porque llevo días que no he dormido Porque llevo días que no la miro Porque llevo días entre botellas y no la olvido Siento cadenas en todo mi cuerpo Parece un maldito Cuando se acaba el amor, se acaba todo, ya ni la esperanza queda viva Solo un maldito estrés, un maldito dolor, que te mata día a día Maldito amor, maldito amor, mil veces maldito Me hiciste muy feliz, pero muy feliz Y hoy te maldigo porque llevo días que no la miro Porque llevo días que no he dormido Porque llevo días siento que muero y sigo vivo Maldito amor, maldito amor, maldito amor